Llegó a tu vida Y entro en tu alma en silencio de puntillas Como un fantasma Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El típico sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Tan lentamente Tan lentamente Pienso en voz alta que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor Siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El típico sol de tu mañana El que acepta la distancia El que acepta la distancia El único en perder Soy yo El pasajero de tu corazón Soy yo Soy el extranjero Que te entregue amor verdadero El pasajero de tu corazón Soy yo Pensando en voz alta que es ame a quien perteneces El pasajero de tu corazón El pasajero de tu corazón Tengo tu almohada para que pienses en mí El pasajero de tu corazón Soy yo El típico sol de tu mañana Tu pasajero soy yo El que te quiere de verdad Soy yo Soy yo Tú de otro dueño Y yo con empeño Te sigo dando amor Tengo tu almohada para que pienses en mí El pasajero de tu corazón Tengo tu almohada para que pienses en mí Te sigo dando amor